¿Qué chica no sueña tener un cuerpo esculpido y hermosamente hermoso? Todas soñamos con esto, pero la realidad es que pocas hacemos algo por mejorar nuestra apariencia o nuestro cuerpo. Y creemos que las dietas son la solución, pero en realidad muchas veces forman parte del problema. Y es que no queremos aceptarlo, pero en nuestro interior sabemos que un cambio permanente en nuestra alimentación nos ayudará mucho y en realidad será la solución a nuestro problema. Así que si estás dispuesta a comenzar un cambio por el bien de tu salud, estos 12 tips seguramente te ayudarán. Punto número 1. Dile sí a lo integral. Si eres de las que desayunas cereal, tendrás que cambiar esas cajas de arroz inflado, sabor, chocolate o frutas con excesiva azúcar por algún cereal integral. A ver, no pongas esa cara porque a veces no son como te lo imaginas. Hay muchas variedades de muchos sabores y puedes elegir. Yo sé que si te das la vuelta por tu centro comercial, por ahí vas a ver variedades, sabores de cereal integral y seguramente te van a encantar. O si por ejemplo te gustan mucho los sándwiches, puedes elegir pan integral con algo de jamón o frutas. Consejo número 2. A compartir la comida chatarra. Cada vez que compres pan, refresco, galletas, sabritas, lo que sea, comparte a las personas que están a tu alrededor. Porque además de perder calorías, vas a quedar como buen amigo. Número 3. Disminuye las carnes rojas. Si eres de los que come carnes todos los días, podrías estar dañando tu salud. No digo que tengas que deshacerte completamente de las carnes rojas, sino disminuirlas. Quizá en lugar de ellas sustituirlas, por ejemplo, por pollo, creo que es una muy buena manera de comenzar. Y las carnes rojas, comerlas dos o tres veces por semana. Y así, al disminuir tu consumo de carnes rojas, puedes ampliar tu menú. ¿Qué te parece comer de vez en cuando pescado? Que además de aportar muchas cosas buenas a tu cuerpo, también aporta grasas, pero de las buenas. Consejo número 4. Menos grasas y más vapor. Que no te mientan. En realidad no necesitas agregarle aceite a tus comidas para que sepan ricas. Bueno, si te gusta usar aceite, puedes usar el aceite de oliva, que es realmente saludable, pero quiero presentarte otra opción. Por ejemplo, las verduras al vapor saben riquísimas. No importa también qué tipo de carne consumas. Cualquiera sabe deliciosa cuando está asada o al horno. Recuerda que el sabor no está en el aceite, sino en los condimentos y en el sazón que tengas. Número 5. Cuenta las calorías. Los alimentos con muchas calorías contienen carbohidratos y grasas que se acumulan en tu cuerpo y afectan tu salud. Puedes comerlos de vez en cuando, pero es importante que aprendas a contar las calorías. Obviamente, aprender a contar las calorías requiere de ayuda profesional y te invito a que si conoces a un nutriólogo, puedes ir a visitarlo, a que te explique cómo contar las calorías, a que te dé un plan de alimentación que sea específico para tus requerimientos. Nada mejor que ir con un nutriólogo, un profesional de la salud, porque a veces cometemos el error de bajar recetas o dietas, planes de alimentación de internet, pero recuerda que tu cuerpo es único y por lo tanto tu cuerpo tiene necesidades diferentes y específicas. Y te voy a dar un ejemplo. Media cajita como esta de papas fritas contiene 380 calorías. Tú te comes toda la caja de papas y te estás comiendo 380 calorías. Ahora, pon atención. Una taza de sandía contiene 46 calorías. Una taza de fresas contiene 49. Un plátano o banana tiene 100 calorías. Una taza de melón contiene solo 60 calorías. Y una manzana contiene 95 calorías. Si tú sumas la sandía, la fresa, la banana, el melón, la manzana, te dará un resultado de 350 calorías a comparación de las papas fritas que son 380. Y obviamente las frutas que te puedes comer son mucho más saludables y benéficas para tu cuerpo que esas papas fritas. Y esto lo puedo complementar con que quizá puedas apoyarte de recetas que contengan tubérculos, verduras, frutas y verduras son muchísimo más ricos en ocasiones y a veces mucho más baratos. Consejito número 6, reduce las porciones. No es necesario que elimines los alimentos que te gustan o que frecuentas, sino que el tip aquí es que los pongas en platos pequeños. Al reducir tus porciones en platos pequeños, esto te dará la sensación de que el plato está lleno y posiblemente te ayude a que ya no quieras comer más al ver el plato rebosando de comida, aunque sea muy chiquito. Tip número 7, frutas de amontón. Frecuentemente cuando estamos de ociosos en nuestra casa no podemos evitar pensar en comida e ir directamente al refrigerador y es ahí cuando caemos en la tentación y comemos lo que sea. Pero te recomiendo a que te acostumbres a tener tu refrigerador lleno de frutas. Así podrás comer todas las frutas que tú quieras que además de ser saludables te saciarán y evitarás irte a la tienda por alguna comida chatarra. Consejo número 8, ten un horario para comer. Y es que el desayuno es la comida clave para no tener antojos a lo largo del día por alguna comida chatarra. Así que por nada del mundo debes saltarte este alimento llamado desayuno. No importa que tan a prisa andes, no importa que tan tarde se te haya hecho, tienes que desayunar. Muchas personas recomiendan hacer por ejemplo 3 comidas al día y 2 aperitivos, pero también aconsejan no dejar pasar más de 4 horas sin comer. Esto ayudará a que tu metabolismo se agilice y no almacenes grasa. Pero repito, nada mejor que ir con tu nutriólogo. Punto número 9, busca colaboradores. Ya sea tu pareja, tu mejor amiga o amigo, tu familia, quien sea, haz que intenten cambiar su alimentación junto contigo. Así podrán ver cambios juntos y evitarás la tentación de comer lo que sea porque las personas en tu casa te ayudarán a evitarlo. Recuerda que todo es mejor cuando trabajamos en equipo. Consejo número 10, agua. Puedes comenzar eliminando los líquidos gasificados como los refrescos, quizá eliminar los jugos que aunque supuestamente son de fruta, no sabes la gran cantidad de azúcar que estos contienen. Así que poco a poco puedes irlos reemplazando por agua. Recuerda que se dice que diariamente debemos consumir 2.5 litros de agua, pero también no olvides que muchos de tus alimentos ya la contienen. Así que a tomar mucha agua y la que tu cuerpo necesite. Creo que eso sonó a comercial. Consejo número 11, duerme bien. Es importante dormir 8 horas al día. Ni yo duermo las 8 horas, pero tú duerme 8 horas, por favor. Ya que el descanso ayuda a tu cuerpo a regenerarse y a tener más energía para poder hacer las actividades siguientes. Y por si no lo sabías, cuando estás más cansada o cansado, tu cuerpo es cuando más requiere de azúcar. Así que todos a tratar de dormir 8 horas, ¿ok? Y el último consejo y creo que es el que más me gusta, el número 12 es ejercicio a toda costa. Y es que es muy, muy importante que junto a tu buena alimentación agregues un poco de actividad física. Por ejemplo, un pequeño consejo es que en lugar de tomar tu coche para hacer un pequeño viaje, optes por una caminata. Y poco a poco, cuando te vayas acostumbrando a caminar, no sé, en lugar de ir al súper por tus mandados en tu coche. Quizá optar por caminar o, ¿por qué no? Ir en bicicleta. Y poco a poco adquirir el hábito de hacer ejercicio. Puedes intentar correr, quizá nadar, patinar o, ¿qué tal? Ir al gym. Sí tengo, ¿eh? Yo voy al gym. Entonces cuéntenme qué deporte es el que hacen ustedes, qué cambios o por dónde pueden empezar para mantener un cuerpo saludable. Y si les gustó este video, les invito a que, como siempre, lo compartan con alguien por ahí que necesite a lo mejor unos consejitos o un empujoncito para empezar a cambiar su forma de vida. Y no olvides que si vas a hacer todos estos cambios, lo hagas por ti, por sentirte y verte bien. Al final de cuentas, nuestra salud es lo más importante. Me dio gusto estar con ustedes y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!